Buenas, buenas, mis queridos suscriptores de Lucy Henry S.B. Hoy me fui a cortar la muela, me la quitan. Ya puedo hablar. Estaba bastante dolida, me estaba sangrando todavía, me está sangrando. Todavía me está sangrando. Todavía me está sangrando. Todavía me está sangrando. Es bastante dolor. Me hicieron una radiografía, les quiero contar que me hicieron una radiografía para ver si la podían salvar. Pero no se pudo ya, mi gente. Ya no se pudo. No se pudo ya tratar de salvarla. Tengo un poco de hemorragia. Este, me hicieron una radiografía porque yo la sentía, porque esta muela la venía cuidando desde hace mucho tiempo. Entonces, quiero enseñarle, porque la doctora me la dio. Ella estaba completamente rellena de enfrente. Pero, voy a explicar esto para que tengan cuidado con sus malitas, vean. Se, se caryó por el lado de abajo. Tenía un gran agujero ahí. Casi bien adentro. Entonces, gracias a Dios, no me hicieron la cirugía que habían dicho. Porque eso iba a costar como más de 100 dólares. Solo me la arrancaron. Aquí está la raíz. Como les explico. Aquí ella se picó de abajo, de la parte de abajo. Aquí está. Se picó. Y yo trataba de hacer una buena higiene y todo. Les explico porque estaba rellena por, por arriba. Pero por bajo se había caryado. Y ya me estaba llegando las caries hasta el hueso. Entonces, este, explico esto para que tengan cuidado con los dientitos, vean. Si usted ve, estaba, como dice la doctora, bien limpia de aquí y de la raíz. Pero le llegó, lastimosamente se caryó de en medio. Ya tenía remedio. Y me dolía, como no tiene mala idea. Me dolía, pero exagerado. Entonces, se vive más de un mes con dolor. Y ya no la quería, ya. Tenía el dolor. Ay, que me dolió tanto perderla. Porque perder una muela cuesta tanto, vean. Pero así es la vida. Todos llegamos a esa fecha de perder una muelita, vean. Pero las cosas son así, mi gente. Aquí está la muela. Aquí está. Está cabal de la raíz. Así es que ayer, que no es. El sábado. Este, mis hijos me celebraron mi cumpleaños. Tengo un ramo de rosas. De rosas. Y mi globito. Por si en caso me moría, pues ya tenía mis flores aquí, vean. Pero Dios me ama. Dios me quiere. Lo demás de la gente, pues no importa si me quieren o no, vean. Tengo mucha gente que me quiere también en las redes sociales. Así como hay gente que a uno le cae bien, hay gente que le cae mal, vean. Que lo odian a uno. Sin uno haberle hecho ningún daño en esta vida. Pero igual, Dios está ahí, Dios ve, todo. Así es que yo solo hago una oración a mi Diosito y Dios sabe lo mejor, vean. Hoy estoy dolido por haber perdido esta muela. La raíz está aquí. Se siente bien feo a uno. Se siente mal, pero igual, vean. Dios me ha ayudado, me ha cuidado y con eso a mí me basta. Dios es el único que tiene derecho a juzgar a otra persona. Yo, los problemas siempre le doy vuelta a la página. Yo ya se la vi. Y ahora, pues, sigo haciendo mi contenido de comidita. Y vamos a seguir grabando a quien quiera que le grabe. Quien quiera que le grabe, nosotros le vamos a grabar. No pasa nada, mi gente. Simplemente voy a tratar de descansar unas guillitas y seguimos adelante. Tengo rosas preciosas que mi hijo me traje. Mis hijos me aman. Que Dios me los bendiga siempre por ayudar al mundo entero. Porque mi hijo Alexis ayuda a todas las mujeres que van a parir y a otras cosas. Y mi hijo Amílcar ayuda a todos los animalitos de este país. Así es que estoy muy orgullosa de mis hijos y mis hijos están muy orgullosos de mí. Y con eso yo soy feliz. Y también quiero darle las gracias a Henry que siempre también me está apoyando en todo. Muchas bendiciones a todos mis queridos suscriptores. Y hasta otro video más, mi gente linda. Adiós.